El sueño de los esmeraldeños sigue firme y ahora tendrán que demostrar que están para grandes cosas ante un rival muy complicado. Vargas Torres vs. Mushuk Runa, el miércoles 3 de agosto a las 15 horas. Vive toda la pasión de la Copa Ecuador Ecuador, solo por el canal del fútbol.